Es tan maravilloso amar Si la gran verdad se lleva dentro del corazón Que te hará sentir el cielo más cerca de tu anhelo Y no hay para vivir mejor razón Es tan maravilloso amar Que hace reflejar estrellas en tu mirada azul Un misterio que se aclara Por milagro estando tú Es algo maravilloso amar Love is a many splendor feel Is the ever rose that only grows in the honest place Lovers make those way of giving A praise and to believing The golden crown has made A man of king Es tan maravilloso amar Que hace reflejar estrellas en tu mirada azul Un misterio que se aclara Por milagro estando tú Es algo maravilloso amar Queridos amigos Gracias por haber llenado este teatro De amor y de glamour Muchísimas gracias Un misterio que se aclara Por milagro estando tú Es algo maravilloso amar Por milagro estando tú Por milagro estando tú Es algo maravilloso amar 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 Es algo maravilloso amar